Hoy tocaremos un tema muy especial, muy específico en cuanto al resguardo de lo que son las imágenes de pasión en los trayectos procesionales y que fácil es poder señalar los errores que se van cometiendo en el camino, que muchas veces pueden ser fortuitos o que también en alguna parte hay responsabilidad de cada uno de los actores en cada una de las hermandades y que obviamente el programa de hoy nos tiene que dejar una escuela, un tipo de enseñanza para que cada uno de los que ahora están al frente de las distintas hermandades vaya tomando en cuenta cada uno de los consejos, cada una de las inquietudes que mis invitados en esta noche van a tener y realmente me llena de mucho orgullo contar con tres personas con amplia experiencia dentro de lo que es el manejo de hermandades y que han dado y siguen dando ese fruto dentro de estas manifestaciones de piedad popular que tanto amamos los cucuruchos guatemaltecos y que ahora pues nos podemos diversificar fuera de nuestras fronteras a través de los medios de comunicación tal como este que ya trasciende las fronteras y sin más preámbulo pues voy a darle la más cordial bienvenida a estos tres invitados de lujo que tengo hoy el señor Werner Muñiz quien ha participado en distintas hermandades y amplia experiencia gracias Luis, buenas noches, he tenido la oportunidad desde pequeño trabajar en la procesión de la reseña en la Merced con San Juan y Magdalena, luego alrededor de 11, 12 años en el Calvario luego estuvimos en Santa Ana en la antigua, por allá nos estuviste acompañando, colaborando luego una temporada muy corta en San Cristóbal, el Bajo y ahora actualmente la asociación de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo de San José amplia experiencia, también cuento hoy con la presencia de Carlos Salastume y que también él actualmente es parte de la junta directiva de Jesús Nazareno de las tres potencias allá en la parroquia vieja de la zona 6, bienvenido Carlos. Muy buenas noches Luis, gracias por la invitación, pues yo desde muy pequeño empecé con todo el asunto de las procesiones, de los cortejos procesionales, inicié en el santuario de Nuestra Señora Guadalupe con la Virgen y con el Señor de Esquipulas que salía el tercer domingo de Cuaresma, aproximadamente estuve ahí desde 1995 hasta el 2005, posteriormente estuve colaborando en La Merced el día de Viernes Santo, Timonel de Jesús y ya actualmente estoy en la junta directiva de la hermandad de Jesús de las tres potencias. También una amplia trayectoria a través de los años, la verdad que algo joven todavía. Gracias Luis. Y también me acompaña en esta noche el señor Luis Hernández, quienes pues ya conocen, es parte de mi familia, es mi hijo mayor y que también ha tenido la trayectoria dentro de lo que es los cortejos procesionales. Bienvenido Luis. Buenas noches, buenas noches a todos, la verdad que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y más que está aquí mi papá. Yo me inicié en el Calvario en el 2002, desde ese tiempo estuve trabajando en diferentes comisiones y también estuve colaborando con otras hermandades y hasta la fecha sigo colaborando con una hermandad en Boca del Monte. Claro, cuando hablamos de lo que nos gusta, no podemos dejar por un lado la imaginería guatemalteca. Yo creo que tenemos una riqueza muy grande. Los guatemaltecos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de tener nuestras tradiciones que están arraigadas, están dentro de cada uno de nosotros, nuestras familias y todo un pueblo. ¿Cuántas anécdotas podemos empezar hablando, Werner, en tu trayectoria? ¿Alguna anécdota específica dentro de tu trayectoria a la hermandad? ¿Algo que te haya movido? ¿Dónde hayas estado? ¿Cualquiera de las hermandades que has activado? Bueno, tal vez fue la última en San José, a raíz de, incluso eso lo hicieron actual hace unos dos días, a raíz del problema que tuvo un domingo de Ramos, Jesús nacerá en los milagros con la cruz. Muchos pensaron de que era problema de que la cruz no la habían atorniado bien, etcétera. En esos tiempos, el actual encargado general, coordinador general de la asociación, Luis López, él era el secretario. Y yo me encargaba solo del aspecto logístico de seguridad para los momentos de inscripciones, de coordinar con la Policía Nacional Civil dentro del cortejo y en los momentos de las inscripciones. Ese domingo de Ramos yo esperaba a mi hija porque ella cargaba en el parque y nos íbamos a salir a almorzar. Cuando pasó Jesús, lo vi sin la cruz, no vi el paso de catedral y el palacio. Y pues me quedé con la duda que era lo que había pasado, pero mi hija insistió en que nos saliéramos del cortejo para almorzar, empezando a pedir la orden para almorzar cuando recibo la llamada de Luis López para indicarme que le urgía que me presentara en Santa Catalina, que ahí había llegado a la procesión y que bajáramos, que se iba a bajar a la imagen y que quería que yo levantara un acta notarial para hacer constar lo que tenía la imagen. Entonces me apresuré yo a llegar y como que los cubruchos me conocieran y me abrieron paso. Yo no conocía casi nadie de la hermandad. Y precisamente lo que se vio es que Jesús lleva una estructura metálica que es la que resiste el peso de la cruz. Entonces lleva un cinturón y cuatro patas y luego la parte que va sobre el hombro izquierdo, que es la que resiste el peso de la cruz para que no sea la propia pieza de madera la que lo haga. Entonces una de esas patas se le había ido la soldadura y eso hizo que la cruz se empezara a tener movimiento. Muchos pensaron que había sido problema de la imagen y que por eso se la había quitado. Hubieron muchas conjeturas que no habían sido confirmadas. Entonces en ese momento pues yo levanto el acta notarial para hacer constar que el problema no era en la imagen sino era en la estructura. Y en ese momento llega un restaurador y él da fe de que se va a hacer, se va a proceder a soldar esa parte sin dañar la imagen. Entonces se toma todas las medidas de seguridad del caso para no quemar la madera y se vuelve a soldar la parte de la pata que se le había zafado del cinturón. Entonces se pide para mientras que se vaya a San José a traer una cruz que pese menos para no dañar esa soldadura que estaba fresca y así continuó su recorrido. Y eso desde ese momento a mí me hace involucrarme más dentro de la asociación porque yo estaba que solo desde lejos colaborando y eso me hace involucrarme dentro de la asociación y ya sigo yo toda la logística de lo que es la seguridad de las imágenes dentro del cortejo y yo soy el que después ya me quedo coordinando todo lo que es la norma de reducción de desastres dentro de un cortejo profesional o en las misas propiamente que se dan ahí para reducción de desastres, para proteger primero a las personas y luego el patrimonio cultural. Claro que sí. Carlos, toda esta logística, todo esto que envuelve la seguridad de las imágenes obviamente empieza desde la planificación atrás del escritorio, desde que se comienzan a recibir los diseños de los adornos, de los distintos adornos, se va contemplando cada uno de los puntos de seguridad para las imágenes antes del cortejo posicional. ¿Cómo funciona esto? Bueno, allá en la parroquia vieja nosotros tenemos un plan de seguridad. El plan de seguridad básicamente va desde cualquier asunto que esté fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Como por ejemplo la lluvia. Tenemos que llevar un resguardo para la imagen, para todas las imágenes porque no solo es la imagen de Jesús de las tres potencias, sino que la Santísima Virgen de Dolores, San Juan, Santa María Magdalena, San Felipe de Neri, el Crucificado que también acompaña la procesión adelante, el S. Homo y el Jesús del pensamiento. Además de los estandartes que no sé si este año se dieron cuenta que estrenamos las 14 estaciones del Vía Crucis y estrenamos unos estandartes. Entonces sí es una logística bastante grande. Pero eso se hace a través del tiempo. Por supuesto. ¿Cuántos meses de anticipación prevén ustedes cualquier contingencia? Nosotros empezamos de la contingencia desde que se diseña el adorno de landa. Excelente. Luis, dentro de tu experiencia, hay partes fundamentales de los adornos como lo son los bancos donde va depositado, donde se deposita la imagen. ¿Qué tipo de estructuras o seguridad se necesita también para poder colocar una imagen dentro de un anda procesional? En parte de la estructura donde va Jesús se utiliza un tornillo que asegura a Jesús y la estructura donde va Jesús va asegurada en el mueble. Excelente. Werner, ya con estas premisas, ¿cuál sería la primera regla de seguridad antes de salir a la calle con una procesión? Bueno, tal vez el principio de salvaguardar la imagen es con la comisión de inscripción. En cuanto a ver el recorrido procesional, si hay cambios en el recorrido, ver alambres, ver qué estatura tiene que ser la mínima que tiene que llevar sobre sus hombros el anda y cuánto es lo más que puede llevar la altura del adorno para que no haya problemas con el tendido eléctrico, porque se han dado esos problemas. Y aparte, tiene que haber también comunicación con la comisión de adorno porque los de la comisión de adorno normalmente no están cerca del anda cuando va en su recorrido procesional. Van timoneles, van guías de anda, van inspectores de anda que en algún momento desconocen en qué parte del anda se pueden parar. Entonces, tendría que haber una comunicación, comisión de adorno con todo el personal que está dentro del cortejo profesional, principalmente los que van más cerca, y crear un protocolo de seguridad. Este año vimos un recuerdo en las redes, se lo subieron, el video cuando agarra fuego en la parte trasera del anda de San José. Y yo tomé el tiempo 12 segundos aproximadamente en lo que aparece el primer extinguidor. Y esto sucede, debería haber sido en menos tiempo, pero esto sucede porque no había un protocolo. Bueno, si empieza a agarrar fuego, ¿qué hacemos? Quitamos quién va a quitar a las horquillas, bajamos el anda al suelo, se queda parada, quiénes van a agarrar los extinguidores, quién tiene la voz de mando, quiénes se van a subir, se quitan la túnica, no se la quitan. Entonces, hay que crear ese protocolo de seguridad para esos momentos, porque a la hora de un incendio los primeros que se meten son los que llevan con su teléfono y la cámara, que en algún momento están estorbando el paso. ¿Qué van a hacer también los que van adelante, el anda? ¿Por dónde van a entrar los bomberos? Esa es parte de un formulario obligatorio que casi todas las hermandades presentamos, que es el NRD4, se presenta en Conred, norma de reducción de desastres. Pero este año hablando, yo creo que con los de Conred me dicen que casi todas las hermandades la han evadido, porque se les corrige cada rato, que tiene que ser presentado por lo menos unos tres meses antes y ahí va de regreso porque tiene que hacerse correcciones a esas normas de desastres. Entonces, la persona que se encarga de hacerlo normalmente no tiene esa preparación y lo que hacen al final es llevarlo a la alcaldía auxiliar. En este caso, la mayoría de procesiones de la zona 1 lo llevan a la alcaldía auxiliar de la zona 1 y ahí se queda el trámite, porque ya solo se los hayan de recibir y la alcaldía no responde si está bien o no está bien. Y cuando se presenta obligatoriamente, se tendría que haber presentado con redes cuando lo empiezan a regresar. Entonces, para evitar ese trámite burocrático, se lo presentan muchas hermandades en la alcaldía, cosa que no debería ser así porque nosotros somos responsables, no solo de las personas, de los devotos cargadores y los miembros de la hermandad, sino también del público que está viendo la procesión. Entonces, ahí es donde tendríamos que involucrar toda la... Claro, o sea, con esto me indicas de que no es solamente el poder llevar un... organizar un cortejo procesional que vaya recorriendo las calles, sino que hay que implementar todas esas medidas de seguridad que garanticen, primeramente, ¿verdad?, la parte humana, que creo que es lo fundamental. Y segundo, pues, ese resguardo a nuestras imágenes con toda una... una plataforma, con toda una cama de... de sistemas de seguridad. Sí, es un poco complicado porque hay que presentar un mapa de cuáles son las rutas de evacuación a la hora de un incidente y cuáles son las rutas de ingreso de los carros de primeros auxilios o de contraincendios. Y con tanta gente, bueno... Sí, y uno no tiene previsto, uno puede en su mapa tener la idea, bueno, por aquí pueden entrar, cuando la procesión vaya por acá, por estas calles pueden ingresar. Pero muchas veces nos topamos con que hay carros tapados y principalmente es culpa de los cuidadores de carros que a ellos no les importa bloquear cualquier calle con tal de ganarse y agenciarse de fondos. Y ahí ponen los carros encima de las banquetas, los ponen tapando medias calles y son cosas que se escapan del alcance de una hermandad que ha preparado una logística con cuerpos de socorro. Y ese tema de los cuidadores y las ventas de comida, que obviamente no estamos en contra de ellas, pero también en cierta manera obstaculizan cualquier... obstaculizan las salidas de emergencia o las entradas en este caso. Y algo que se ha dado muy frecuente y que también creo que influye mucho en el cuidado que cada uno de los encargados de procesiones es, lo decía Werder, desde la comisión de inscripciones, que obviamente hace su buen papel, pero que en el lapso de la entrega de turnos y la procesión existe un fenómeno bien raro ahora en estos tiempos que es el cambio de cartulinas, que se da, ahora es más generalizado. Ahora, cada quien anda viendo qué marcha le conviene o qué cuadra le conviene y esto al final, aunque ustedes no lo crean, viene a perjudicar una organización, Carlos. Correcto. Como decía el licenciado aquí Werner, pues es primordial lo que es la logística de inscripciones con los que van de cambio de turnos, ya que las alturas que cada turno tiene tienen que ser acordes. Por ejemplo, hemos visto casos en la parroquia que hay altos cuarentas, un alto cuarenta es un alto relativamente promedio para la estatura de los cucuruchos aquí en Guatemala y tuvimos un percance de que ahí en la zona seis, cerca de la Pavalier, hay muchos cables bajos. Entonces, ese turno era como de alto treinta y cinco y había una persona que tenía alto cincuenta. Entonces, ahí se da ese fenómeno que nos menciona Luis de que la gente se va por la marcha o a veces por el horario que más le convenga, ¿verdad? Es complicado, realmente es complicado a estas alturas con esta modernidad el poder evitar que los mismos cucuruchos hagan ese tipo de cambio. ¿Qué tan perjudicial, Luis, puede ser que estas personas hagan ese tipo de cambios? ¿Qué puede afectar en el desarrollo de un cortejo? Lo decía Werner, tenemos el estudio previo a los cables, a los árboles, ahora ya no hay mucho rótulo como antes, pero ¿en qué nos puede perjudicar? La verdad que sí perjudica mucho porque ya en inscripciones, en cambio de turno ya les da, escogen uno, uno escoge las alturas para ciertas cuadras. Por ejemplo, cuando hay cables muy bajos, uno ya sabe que va un turno bajo para que no nos perjudique. Entonces, ya cambiando la cartulina, tal vez un alto treinta y seis y se lo cambia uno a un alto cuarenta, ya no va a cargar bien él también. Claro. También dentro de los sistemas de seguridad, ¿qué es más fácil asegurar dentro de él anda profesional? ¿Una imagen de Jesús Nazareno o una imagen de sepultado? ¿O es la misma dificultad o es la misma responsabilidad? ¿Quién quiere responder? Es más fácil asegurar una imagen de Jesús Nazareno propiamente por la peaña que tiene. En cambio, un señor sepultado no tiene. Entonces, incluso con Luis tenías a veces experiencias que a veces amarrado iba la imagen del señor sepultado de la cintura, pero para que no se corriera en el catafalco. A veces catafalcos muy inclinados, pero no tiene una estructura en la imagen de un sepultado para poderlo asegurar al mueble. Los nazarenos sí, la Virgen y San Juan y Magdalena, pero los sepultados sí es sumamente difícil. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el licenciado. Resulta de que este año la parroquia sacamos el santo entierro el día sábado santo y el señor salió en su urna, una urna muy bella que se mandó a elaborar a la antigua Guatemala. Y durante el trayecto procesional con mi compañero de Junta Directiva, Cristian Ortiz, vimos un juego del señor sepultado dentro de la urna y es el mismo movimiento el que lo da, que con Jesús Nazareno no pasa. Es más complicado el poder procesionar una imagen de un Cristo. Yo me recuerdo una anécdota contigo, Luis. Hace años cuando, ¿cómo se llama?, un antigüeño que empezaba a hacer sus primeros ensayos de adornos. Oscar Valle. Oscar Valle. Y para variar en esa época que estuvimos con Luis, amanecíamos ahí en el Calvario, el Viernes Santo, perdíamos nuestros turnos de la merced y la gente esperando a las seis, siete de la mañana que abra en la iglesia y la abríamos hasta las once casi que a la hora de la crucifixión, porque siempre íbamos con problemas del adorno. Pues ese año se hizo un adorno estilo antigüeño y me recuerdo de que iba a salir en una urna y el artista no la había terminado, ni tenía cara la urna de que la fuera a terminar temprano. Entonces en sesión de Junta Directiva a las seis de la mañana optamos de que ya nos iba a sacar esa urna y que íbamos a utilizar el catafalco de siempre. Sí, primero, pero había, la Junta Directiva había votado por uno acrílico, que había un catafalco de acrílico, bueno, entonces cuando lo estaban bajando del coro, cosa que a mí no me gustaba ese acrílico porque era un adorno estilo antigüeño y el acrílico no conjugaba bien, salía desentonado al estilo. Pero como que Dios me escuchó y a la hora de bajarlo del coro se le quiebra una pata a ese catafalco de acrílico, entonces ya no se usó y se bajó al tradicional que sí le iba. Se pintó del color del adorno y así salió Jesús. Y hasta que entró nos dimos cuenta con Luis de que el catafalco no iba asegurado. Y decíamos, el riesgo de bajar el graderío del calvario, ahí se hubiera ido corriendo el catafalco para adelante con todo y la imagen. Y pues viene al tema, ¿verdad? De que es más difícil asegurar un sepultado que una imagen de un nazareno. Sí, me recuerdo muy bien de ese tema. La persona que le tocaba asegurar el catafalco pues tenía mucha experiencia pero por alguna razón creo que tuvo una emergencia y dejó digamos su tarea a medio empezar. Y sí me recuerdo, Werner, que era solo un tornillo o un bravo, no me recuerdo ahorita bien, pero era solo una una sola pieza que iba sosteniendo el catafalco de la imagen. Y que si en el momento nos hubiéramos dado cuenta o en el trayecto del cortejo profesional pues hubiéramos tenido que parar por un buen rato mientras que terminamos. Pero gracias a Dios pues no pasó a más. Claro, no es ninguna gracia. Lo contamos por qué esto viene a redondar en la supervisión primero del encargado de adorno, porque es el primer tamizaje que tiene que hacer el encargado y su comisión revisar de que todas las piezas vayan en su lugar y colocadas. Segundo, creo que los directivos que son los principales responsables y de alguna manera creo involucraría yo ahí a la parte de que va dentro de los timoneles y los espectadores de anda, que de alguna manera también al final sobre ellos va a recaer la responsabilidad del inicio y el trayecto de la procesión con esta imagen. Pasa algo, fueron los timoneles como se ha dado casos en los últimos años que se han tenido percances, gracias a Dios tal vez no tan lamentables, tan solo uno lamentable al final de cuentas que creo que fue, que me recuerdo yo, fue en un 6 de enero allá en ¿cómo se llama? La zona 8, en la Divina Providencia, de que pues por algún azar decapitaron a la Virgen de Concepción. Y son cosas que no tienen que pasar, son cosas que hay que prever. Muchas veces yo he visto procesiones que van sin ligas y eso también es una parte de esa logística. Luis, cuando empezamos un cortejo profesional, comienza a salir, ¿cuál sería la recomendación para empezar ese sistema de seguridad dentro del cortejo? Desde un romperías o no sé, ¿quién tiene que ir abriendo ese campo para que el cortejo se desarrolle de mejor manera? Yo creo que el que tiene que abrir paso es los encargados de romperías, estar despejando las cuadras y ver qué complicaciones hay en cada cuadra o en algún cruce. Claro, y esto va para todos. Todos los puestos son importantes dentro de un cortejo profesional. Todos cumplen una función y una misión específica que ayuda para el resguardo y el desarrollo de los cortejos profesionales. Bien decía Luis, si no tenemos una comisión de romperías que despeje el área de vehículos, obstáculos o que nos ponga al tanto de si hay algún inconveniente para que los muebles crucen. Complicado. En cambio turno, de igual manera. Si un cambio turno va mal ordenado, da complicaciones y los timoneles también. ¿Algún tema ahí con ustedes? Pues sí, tiene que hacer un trabajo en conjunto. Hablábamos pues desde el principio, si el turno está mal armado o las estaturas están mal medidas o se hizo ese cambio de turnos por medio de las redes sociales y va disparejo, entonces obviamente el cargador no va a ir cómodamente en la almohadía y esto va a empezar a generar problemas de que unos van a cargar más, otros van a cargar menos. Incluso entre la norma reducción de desastres que pide la con red, pide un acta notarial donde un ingeniero estructural tiene que dar cumplimiento a que el peso que lleva el anda es el adecuado. Cosa que no se cumple, ¿verdad? Entonces empezamos a ver de que ya la gente empieza a ver de que, ah no, entonces cómo pesa la procesión porque el de atrás va bien agachado, como el caso de la parroquia, tal vez el salto 50, el turno era para alto 40, entonces la gente ya empieza a hacer malos comentarios, él va cargando mal y entonces obviamente zafa el hombro y le echa el peso a los demás cargadores y esto incide también en el avance del mueble procesional. Sí, es complicado el no hacer caso a lo que cada una de las directivas pretende realizar los cortejos personales. Este programa es para esto, para que ustedes de alguna manera vayan haciendo conciencia que el cambiar sus cartulinas puede afectar el desarrollo de los cortejos profesionales, de la seguridad de las personas y la seguridad de nuestras imágenes. Perdón, tal vez incluso deberíamos tomar ejemplo de lo que sucede en la antigua. En la antigua Guatemala, el mismo día de la procesión le entrega a uno su turno y con eso obligan a que el cargador vaya y haga su fila y no como nosotros que llegamos dos cuadras antes cargamos y caminamos cinco y después nos retiramos. Entregando el turno al mismo día se evitaría de alguna manera de que sea ese intercambio de turnos como anticipación, sería tal vez una mínima cantidad la que sería, porque sería entre conocidos. Pero con eso también obligarían al cargador a que acompañe al cortejo profesional desde el momento de la salida. Sí, ese es otro fenómeno que se está dando últimamente. Ya no son devotos, cucuruchos, sino que son cargadores de momento o cargadores de turno, como yo les digo. O cucufans. O cucufans que, bueno, me tocó este turno y yo me cambio y a veces ni les gusta la túnica y solo llegan al turno y a veces ni cargan porque ahí yo he visto casos de que solo van con el hombro zafado y eso también afecta. El ir zafando el hombro, que muchas veces dice o no, lo que decía Werner, pesa mucho y mejor me zajo un poquito. Pero ese peso se va multiplicando porque después otro va a sentir más pesado y se va haciendo un efecto dominó, Carlos. Correcto. Además, lo que hablábamos de los cucufans, es un fenómeno que se está dando actualmente y lamentablemente miramos páginas de que hay hasta de intercambio de turnos. Yo he visto de que cambian un turno de la RECO por uno del Calvario. O sea, ya no es por devoción, ¿verdad Luis? Sí, sí. Hay otro fenómeno que se está dando y principalmente Viernesanto, que tenemos esa problemática. Ahora son siete cortejos profesionales, sin contar creo que el de la mañana. Ahorita no tengo la cuenta bien hecha. Pero esa queda, aquella inquietud, yo entiendo a los jóvenes, a los patojos que quieran sentir esa emoción. Ahora es como adrenalina. Tengo que llegar a mi turno y me voy corriendo. Y eso creo que también afecta, Luis, el desarrollo de las procesiones, de ir de un lado a otro, que al final deja sin cargadores a ciertos cortejos por irse a otro. Y eso también desborona la organización de cada uno de los turnos. Por eso lo miden a uno. Por eso le asignan uno a uno. Sí, es cierto, porque hay cargadores que tienen, así como Viernesanto, que salen varios sepultados, compran en todos. Y si no, ya uno quieren cambiarlo por otro para poder estar en otro y poder cargar en las dos. Sí, definitivamente. Hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia al cargador, al verdadero devoto. Yo creo que el verdadero devoto es fiel, se mantiene. En muchos cortejos se ve gente que hasta sin turno va y va caminando. Sí, Carlos. Yo he visto otro fenómeno de lo que estamos hablando ahorita, que, por ejemplo, hay varios devotos, varios cucuruchos que cargan todos los santoentierros. Por ejemplo, se le pasó el turno del Calvario, entonces se van a poner a formar en cualquier cuadra, pensando de que van a faltar, ¿verdad? Entonces eso incluso atrasa la procesión, porque hay quienes no se quieren salir del turno sin tener ese turno. Entonces tienen que parar el anda a ver quién tiene el turno y ya no, no tiene el turno, sálgase. Ahí ya perdieron como dos minutos. Y creo que ya está atrasa una procesión. Claro, y ese es un tema de honradez, de ética, de responsabilidad y que realmente Jesús no necesita que lo lleven en hombros. Es parte de nuestra devoción, parte de nuestra tradición, pero creo que Jesús es más feliz que uno lo acompañe dentro de su cortejo profesional, que no dejarlo solo, ser uno fiel a determinada imagen. Y esto nos conlleva, Werner, el boom de las andas grandes a partir de San José hace muchos años. Ahora ya todas las hermandades pues tienen andas proporcionales grandes que dan cabida. Obviamente la demanda ha sido fuerte y ahora le da cabida. ¿Qué tan riesgoso es ahora manejar un anda de las dimensiones que tenemos en todas las hermandades? Porque ahora todas tienen andas grandes. La parroquia acaba de mandar hacer una de qué, cien brazos, cien brazos. ¿Cómo nos dificulta en el tema de seguridad para las imágenes? Sí, es muy problemático cuando son muebles muy grandes porque del lado de donde va el mueble profesional es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y es donde es más difícil el acceso de un cuerpo médico, de un personal de emergencia a la hora de una situación que se dé ahí. Porque si incluso nosotros como devotos o como miembros de una hermandad nos cuesta ir quitando a la gente, miramos la fila de los devotos, miramos los que van cargando, miramos las liras que van de un lado para otro a la par del anda, miramos a los inspectores de anda. Y no digamos si es en una esquina o en una boca cae, porque ahí es el problema que se da entre los que entregan el túnel y los que salen. Entonces siempre va un nudo de personas que es difícil quitar y que incluso ese nudo ya abarca hasta la parte de atrás donde va la banda. Mientras más grande es el mueble, mucho más difícil va a ser poder acceder a una emergencia inmediatamente. Vemos, yo miraba por ejemplo en este año, en el caso de San José, los extinguidores, cuando se hacía el nudo de bolímbudo de personas, la carreta de los extinguidores poco a poco se iba quedando hasta atrás de la banda y bolígamos a jalarla para que se fuera lo más cercano al mueble. Y cada rato se iba yendo para la parte de atrás porque las mismas gentes terminan su turno y quieren seguir y andan viendo cómo pasan para adelante para irse a través de las filas. O mucho les gusta ir a la par de la banda escuchando las marchas y ese embudo de personas hace más riesgoso que a la hora de un incidente pueda... Complican los accesos. Ahí también dentro del maneje de las andas que obviamente son hermosas y cada hermandad pues hace lo que más va conviniendo para ampliar y acrecentar la devoción de estas imágenes. El tema de los encargados de Lira, yo realmente les digo y les soy muy honesto, es uno de los trabajos que más admiro porque realmente andar cargando una Lira no es nada fácil. Los brazos se duermen, el cansancio, la fatiga es tremenda. Con esos embudos que dice Werner, nos dificulta muchas veces a los directivos, a los inspectores de ANDA, a los mismos timoneles, dejar o hacer que la gente entienda que les tienen que dar el paso libre. Y se han dado casos que los maltratan, los empujan, los insultan. ¿Y eso nos afecta como timoneles, ves? Sí, eso nos afecta mucho porque a veces la gente no quiere colaborar en poder dar el espacio para que el mueble pueda dar un cruce. Incluso hablando de eso de la invención de los muebles, me recuerdo un año contigo Luis en el Calvario, un viernes tanto que nos llovió a chorros y no funcionó el timbre del ANDA, no funcionaba el timbre y donde iba la planta, el que la agarraba le daba tirones de toques eléctricos. Entonces, tuvieron que ir a buscar guantes, pero mientras eso sucedía, con las matracas teníamos que avisar si se levantaba el ANDA o no. Y me recuerdo que Luis iba timoneando y yo iba a la par de él, entonces cuando él iba a parar yo me tenía que ir a poner a media ANDA para decirle a la gente que bajaran. Y de ahí cuando sonaba la matraca había que decirles que levantaran porque se miraba la parte delantera del ANDA sobre las orquillas y la parte de atrás todavía moviéndose. O sea, ¿qué hora se quebraba el ANDA? Sí, ese es otro tema. El tema eléctrico es parte de la seguridad, Carlos, que se tiene que contemplar. Jugar con electricidad pues no es nada sencillo, no es nada fácil. Tiene que ser gente con la experiencia, un ingeniero eléctrico, un electricista profesional, porque se dan los casos como San José, que obviamente no fue directamente el ANDA, pero fue un fallo eléctrico de la ciudad. ¿Cómo contemplan ustedes eso? Fíjese Luis que en la parroquia tenemos una comisión de electricidad, de hecho la hermandad está seccionada por comisiones. Está la comisión de mantenimiento, la comisión de nazarenos, la comisión de orden, la comisión de adorno, la comisión de inscripciones y la comisión de electricidad. En la comisión de electricidad hay alrededor de unas 10 personas y ellos exclusivamente se dedican a ver el tema de electricidad a los cortegos procesionales. Y ellos empiezan junto con el grupo de adorno a ver cuáles son los elementos que van a concuerdar y a jugar dentro del adorno y dentro del esquema del ANDA procesional para que así no haya ningún error ni ningún imprevisto que sea visto de que, por ejemplo, va súper bonita toda el ANDA, súper iluminada y lo más principal que es la imagen oscura. Entonces, esos son detallitos que se ven y que también se contemplan dentro de la seguridad del cortejo. Claro, también el tipo de materiales que se utilizan dentro de los adornos tiene mucho que ver también conjugado con lo eléctrico porque hay materiales muy inflamables. Correcto. De hecho, ahora está desde unos años para acá muy de moda la luz LED y entonces eso recarga menos toda la energía que lleva en el ANDA. Y trabajar por circuitos definitivamente. Exactamente. Una pregunta para todos, todos han sido timoneles. ¿Cómo puede llegar a afectar un cortejo procesional y la afluencia masiva de personas? Que muchas veces, un ejemplo, en algún cruce y se amontona porque todos quieren ver el cruce, ¿verdad? Pero, ¿cómo afecta a un timonel tener cierta cantidad? Porque van los devotos, en algunos casos van grupos de romanos o palestinos, lo que sea, y todo eso va aglomerando a la gente. ¿Cómo afectan las destrezas de los timoneles en un cruce? Pues, es complicado porque uno tiene que salvaguardar en ese momento la integridad de las personas que están viendo y que hasta que miran que el ANDA se les va encima, hacen caso de quitarse. Ahora, pues, gracias a Dios, yo he visto no solo en San José, sino en otras procesiones, por ejemplo, la parroquia, que eso se ha contemplado en las esquinas. Algunas ya se miran incluso hasta el cordonaje de otras hermandades que ponen aquella cinta maría de precaución, otros se ponen con lanzas para evitar que en las esquinas, donde sea más álgido la cantidad de personas, vayan a interrumpir el cruce del mueble. Pero sí, ya se ha tomado en cuenta, incluso es parte del formulario de las normas de reducción de desastres, el NRD4, es parte de colocar cuáles son los puntos álgidos y cuáles son las estrategias de mitigación en esos puntos álgidos. Definitivamente. Carlos, ¿alguna experiencia en algún cruce o alguna calle? Le voy a contar una experiencia que tuvimos cabalmente con la parroquia, con la actual nueva junta directiva, y que este año lo contemplamos, creo que nos salió a un 100% la actividad que es la salida y la entrada de Jesús el día lunes santo. El año pasado, en 2018, cuando Jesús salió y ingresó al templo, en frente de la parroquia hay una plaza, y esa plaza estaba llena de gente. Entonces, al momento de cruzar el anda, nosotros llegamos al filo de donde empieza la plaza, donde está la gradita de la plaza, y ahí teníamos que empezar a dar vuelta. ¿Qué sucedía? Que los cargadores que venían atrás, literalmente quedaban con las gradas en el piso con el anda. Entonces, ahí podían haber mascadas de dedo, hasta se podían, pues Dios no lo quiera, amputar una mano, ¿verdad? Entonces, era algo sumamente peligroso. Este año lo contemplamos y la plaza quedó totalmente libre. Entonces, salimos con el anda, recto, recto, nos montamos la plaza, y ahí en la plaza dimos el giro y ya salimos. Mucho más tranquilo. Luis, ¿alguna experiencia, algún cruce, alguna calle que se te haya dificultado como timonel? Ah, sí, un cruce, el que era más famoso, el de la 15 calle, el de la farmacia, el de Viernes Santo. Nos lograron quitar un carro y estuvimos a punto de quebrar el vidrio porque cabal topamos, y lo que hice fue ponerme del lado de adentro del mueble y jalarlo y con el pie apoyarme con el carro para no quebrar el bolillo o quebrar el vidrio del carro. Definitivamente. Esa es la parte que le tocaba a las rompevías en algún momento despejar esa área. O sea, aquí volvemos a caer de que todos los puestos son importantes. Y vamos a analizar acá, nos están viendo Julio Garrido, Maynor Obando, don Enrique Hülsen, grandes personajes, dice, yo lo sé, por eso los invité. Claudia Méndez, gracias, dice, en sintonía. Marisela Hernández, desde su casa, saludos y bendiciones. Gracias, Marisela, por la audiencia. La audiencia, Abel Enrique Pic, dice, en mi parroquia, pero por no querer restaurar las imágenes, porque si lo hacen, viene una calamidad al pueblo. Hace unos seis años se cayó la imagen de Jesús Nazareno al levantar el anda. Lamentable, ¿verdad? Esa es parte de la supervisión de toda una comisión, de los directivos, de no revisar el anclaje de una piaña o en sí la imagen. Don Víctor Cahal, interesante tema, pero han sido, dice, han sido los mismos directivos que han orillado a realizar esto y mucho solo por la devoción de la imagen. Es que se sigue comprando los turnos. Miguel Ángel Rodríguez, saludos cordiales. Eli Turcios, en sintonía. Katherine Jocol, también, en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Y qué lamentable eso, de lo que decía don Víctor Cahal, de la imagen que no aseguraron bien. No sé si ustedes acá en Guatemala hayan vivido alguna experiencia similar. Yo creo que todos los años la vemos, no es por criticar, porque el asidero de devotos cargadores son los niños, pero hay iglesias cuando sacan a San Juan y Magdalena, que miramos que toda la gente, ya lo van a votar, ya lo van a votar, y ahí van los niños. Y al que se lo lleva al río es el pobre timonel de San Juan, porque es el que tiene que estar soportando el peso, casi que él cargando el anda, los cuatro timoneles de las cuatro puntas del anda de San Juan. Pero debería de ser mejor establecida ya una norma, entre todas las hermandades, de un mínimo de altura para San Juan. Porque lejos de causarle una devolución al niño, se vuelve un espectáculo negativo para el cortejo procesional. Entonces, creo que en algún momento se va a haber dado un caso de alguna imagen de San Juan o de Magdalena, tal vez de San Juan, porque es donde están los niños, que se haya caído y en algún momento casi que lastimado. Claro. Carlos, ¿alguno? Pues no voy a decir la procesión, pero recuerdo que el paso por una iglesia importante, catedral, pero no voy a decir de dónde, el San Juan así, pum, sale volando. Y hay una transmisión que cabalce, que se cae. Igual lo contemplaron para el siguiente año, y ya salió re bien. Y otra cosa, entre los desastres naturales o cosas que están no... sino que es Dios quien las pone, ¿verdad? En la recolección, en el año 2003, un aguacero que cayó y que Jesús se fue a restauración después de ese aguacero. Yo creo que no tenían contemplado los de la hermandad la cantidad de agua que iba a caer, ¿verdad? Entonces, incluso me recuerdo que la procesión tuvo que entrar como a las ocho de la noche. Pero fue una cantidad de agua tremenda y las imágenes se fueron a restauración. Claro, esos son aspectos que están fuera de una organización. Totalmente. Pero que sí se puede contemplar algún tipo de... anticiparnos a lo que pueda venir. Puede ser que llueva o puede ser que no, pero yo me recuerdo, me pasó un año de que el encargado de llevar los nylon para cubrir, pues los había olvidado y lamentablemente había salido del cortejo a hacer algunas diligencias y no encontrábamos los cobertores de la procesión. Creo que esto nos llama a la reflexión de poder decirle a ustedes que nos ven y que están dentro de una organización, que prevean todo. Que no solamente sea una persona la encargada de cierta comisión, sino que nombrar varias personas por si falta uno, como en este caso que les explico, y siempre haya un suplente para poder cubrir esas necesidades. De hecho, en San José, no me recuerdo bien el año, pero un primer jueves de cuaresma cayó un aguacero tremendo, tremendo, tal cual el de la Reco ese año, y Jesús lo entraba a Candelaria y se esperó hasta que se terminara el agua y ya se regresó. Sí, porque también es una de las cosas que decía Luis, que hay que contemplar, porque si andamos en el cortejo profesional y a la hora de un evento, ¿dónde podemos meter el anda, por ejemplo? Entonces, Domingo de Ramos, tendríamos que evaluar qué iglesia es la más cercana y una vez tener el teléfono de contacto, porque no nos vamos a ir con el mueble a pararnos, por ejemplo, a casa central y va a tocar la puerta y nadie nos abre. Tenemos que tener los contactos para saber, bueno, a esta iglesia si cabe el anda, aquí podemos dejar a la Virgen, acá a San Juan, aquí a Jesús, tener previsto todo eso. Claro. Bueno, el tiempo va corriendo. Luis, las palabras de despedida para toda esta gente que nos está viendo, gracias por su sintonía. Sí, gracias por la invitación, por haber compartido nuestras experiencias. Un saludo a todos los que nos están viendo y que Dios los bendiga. Carlos. Bueno, pues, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están sintonizando. Bueno, muchas gracias a Arcángel Corp y a Luis por la invitación y esperamos que con esto hayamos resuelto algunas dudas de las personas que nos están sintonizando. Incluso yo invitaría también a Arcángel Corp y a Luis para que en algún momento del año 30 se pudiera hacer un taller con las hermandades para que puedan saber ellos cómo manipular las imágenes. Por ejemplo, hay un taller que Antropología e Historia da cuáles son las medidas que se pueden utilizar al momento que una imagen se mojó por la lluvia. Por ejemplo, me decían, mire, ahí lo que hay que hacer al entrar a la iglesia no es secarla, sino solo es de quitarle el ropaje que tiene y que se seque con el medio ambiente. Cosas así, tips, que le pueden dar a las hermandades. Este medio está abierto para ustedes a la hora que quieran, cuando lo necesiten. Vamos a terminar de saludar a las últimas personas que están en sintonía de nosotros. Ligia Odette, Maynor Flores, saludos y bendiciones. Don Kevin Medinilla Medinilla nos pregunta cómo manejan el tema para despejar las calles que por ley municipal no se pueden mover los carros con las hermandades. Solo rapidito le contesto. Existe una comisión y unas sesiones antes de la cuaresma con lo que es la Municipalidad de Guatemala y las hermandades para tocar todos esos puntos de semáforos, carros, ventas que pueden obstaculizar el desarrollo de la procesión. canche, canche, todos los temas interesantes, pero hay mucho de qué hablar. Adolfo Ávila, saludos hasta los Estados Unidos, gracias por tu sintonía. Ricardo Pineda, saludos y creo que una parte importante es que los rompevías traten de ordenar estas esquinas donde la afluencia de personas es grande. Mervin Robledo nos está viendo. Adolfo nuevamente dice la problemática de las ventas que no dejan desarrollar los cortejos porcionales. Abel Enrique Peque, ese taller es interesante, el que hablaba Werner, Golden Morales, saludos, y Jorge Mancía, y Valenzuela también en sintonía. Y quiero aterrizar en este tema concluyendo con esto. La seguridad de las imágenes en los cortejos porcionales no únicamente se la dejemos y se la endocemos a los directivos y organizadores de los cortejos porcionales. Hemos escuchado acá las distintas ponencias, las distintas ideas, la problemática que cada uno de nosotros como cucuruchos podemos llegar a tener. Podemos ser parte de la solución o podemos ser parte del problema. Y creo que a nuestras alturas estamos siendo parte del problema. No estamos ayudando, no estamos contribuyendo al desarrollo de cada uno de los cortejos procesionales ni a la planificación que las hermandades tienen para sus cortejos procesionales. Así que la próxima vez que usted compre un turno, trate de cargar ese turno. Cada vez que usted quiera tener ganas de ver a la imagen de cerca, póngase en la acera y podemos seguir así. Así que sigan en nuestras redes sociales, ahí estamos en nuestro programa, la página de Arcángel Corp y también invito a todas las hermandades que quieran un espacio acá en este canal pues serán bienvenidos. A ustedes señores la mejor de la noche y muchas gracias por haber aceptado la invitación que el Señor los bendiga y a ustedes allá en sus hogares igual que la Virgen María los acompañe siempre. ¡Gracias!